El Consejo Parroquial de Cultura el día de hoy está realizando el taller de viveros urbanos. El trabajo consiste en selección de las semillas, se escoge según el fruto, el tamaño del fruto, la disección de la fruta, los materiales que se deben utilizar, luego se habla sobre el proceso de la preparación de la tierra, donde se va a sembrar la fabricación de los envases donde van las semillas para ser luego trasplantada, el riego constante que debe tener hasta que este llegue a germinar. Y lo que germina ya va para el replante. Entonces llega ya. ¿Por qué del periódico para estas grandes extensiones? Por lo menos a mí me corresponde. Cuando nosotros hicimos el vivero, en el momento del vivero, como estamos en plena parcela, eso era monte parejo, clava parejo, lo que había aquí. ¿Qué me garantizaba el cucurucho de periódico? Aparte del ahorro del material. O sea, exactamente, el químico de la tinta me protegía la semilla. ¿Sí? Sí, señor. No, no, se protege la semilla de ciertos hongos que se reproducen cuando ellos están en la extensión, en el vivero. En el vivero, porque en el vivero tú no tienes uno aquí y una distante y pones el otro. No, en el vivero están todos pegaditos, todos pegaditos porque tienen que, son, por lo menos nosotros estábamos con mucho, nosotros estábamos con mil. Entonces eso impedía que al estar juntos, se pueda contaminar, se viniera el hongo y creciera entre las raíces, para el momento del replante. Y también, alguien me decía, bueno, después que está así, cuando lo voy a sembrar, te quito la parte de abajo. No es necesario. No es necesario, se siembra tal cual. Se siembra tal cual. Porque al ser periódico, con el riego, y a medida que va creciendo la semilla, esto se va deshaciendo. ¿Y qué se va? La tinta no... No, no, la tinta no afecta en nada. ¿Y qué es el efecto? Sí, porque al ser replante, en el momento no toca la semilla. Exacto. Y al momento del replante, hay tanta tierra que eso se diluye. Sí, no, la tinta no afecta en nada. ¿Ok? Bueno. Es biodegradable. Eso, no es que sea tan biodegradable, pero sí ayuda mucho, o sea, se elimina un tipo de química, que es más fuerte todavía. Ok. Ya hicimos los cucuruchos, ya aprendimos a hacer nuestros cucuruchos. Ya tenemos esto. Ahora vamos con la parte de la tierra. Con la tierra para el semillero. Cuando vamos a trabajar con semillero, que vamos a hacer nuestros cultivos de semillero, al igual que los bebés, todo tiene que estar esterilizado. Así como nosotros esterilizamos el cuchillo para extraer la semilla, así como esterilizamos el cubierto para desgranar la semilla, también tenemos que esterilizar la tierra. Químico o naturalmente. Como estamos en nuestras casas, no vamos a hacer grandes extensiones, lo podemos hacer naturalmente. Muy sencillo. Ponemos a hervir una olla de agua. Una olla de agua. Estoy hirviendo, hirviendo bastante. ¿Eso es para tratar la tierra? Sí. ¿Por qué? Porque esta tierra, si no es tratada, tiene hormiguitas, tiene fachato, tiene... ¿Cómo se? Tiene todo tipo de... Ponla ya, mamá. Ponla ya. Las semillas, entre más pequeñas, más rápido se las llevan. Para el momento de la preparación. Nosotros agarramos, ponemos a hervir nuestra agua. Echamos nuestra tierra en el piso, así como cuando hacemos mezcla. ¿Verdad? Arrimos, echamos el agua y empezamos a echarle la tierra. Y después que le echamos la tierra, la volvemos a rociar y la tapamos. Con un plástico, con una bolsa. La dejamos unos 10 minutos, quitamos y esperamos que se hirve. En lo que se vea, ya la tierra está desinfectada. Ya está libre de animalitos, de gusanitos, de bichinos. Suficiente. Es suficiente como para ahogar la tierra. ¿La bolsa en cualquier bolsa? Sí, pon eso porque nosotros tenemos toda esta cantidad de tierra. Tú agarras una olla más o menos de la misma cantidad de agua. Tú haces así como cuando, tú haces así como cuando, tú haces así como cuando. Pero la tierra se utiliza los pregones de la, pero la juana, eso es espectacular. Eso es espectacular para decir, se trabaja esa pregunta. Ella dice que si no hay, no, no se puede hacer como barra. No la sabe. No, no, no. Es humedecer. Humedecer la tierra. O sea, que quede caliente y que la tierra se caliente. Bien para maestras, pero caliente. La tapan, cosa de que mantenga el calor allí concentrado. Que mantenga el calor bien fuerte concentrado. A los 10 minutos, quitan eso. O sea, ahí mató todo. Ahí mató todo. Esperan que se airee, que se seque otra vez. Y ya está vuestra, perdón, la tierra ya está lista para nuestro cultivo. Ya no hay más nada que seque. En lo que la tierra esté más o menos seca, agarramos nuestro cucurucho. Agarramos nuestro cucurucho. Llenamos nuestro cucurucho. De tierra. No lo vamos a llenar de tierra hasta arriba. Vamos a dejar siempre un poquito de papel. Siempre vamos a dejar un poquito de papel. ¿Pero por lo menos? Aproximadamente, sí. ¿En un sentido? Exactamente. ¿En un papel? ¿En un papel? Sí. Ok. Luego, con el dedo pequeño, lo vamos a meter hasta la mitad. Hasta aquí, hasta la primera calandra. Desde el dedo pequeño hasta la primera calandra. Bueno, por lo menos en mi caso que tenemos los que tenemos el dedo pequeño, los que tenemos las manos pequeñas. Los caballeros que tienen las manos gruesas, generalmente lo hacen hasta la uña. Hasta el nacimiento de la uña. ¿Verdad? ¿Se tapa? ¿Se tapa una no nace? No. ¿Se tapa? ¿Se tapa? ¿Se tapa? ¿Eso es por eso? ¿Por la última llamada? ¿Qué? ¿Se tapa no nace? No nace. por si acaso una no nace y si nacen las dos, al momento del replante vas a extraer la más pequeña. Es otro sistema de selección del momento de la semilla. Regamos, ok, ¿qué sucede? Cuando nosotros hacemos esto, cuando nosotros hacemos esto, que tenemos ya todo nuestro baterito, nosotros lo vamos a tapar con una tela y regamos por encima de la tela. La razón de regarla por encima de la tela es que no se va a mover la semilla. Porque si nosotros regamos directamente, la tierra se mueve y sale la semilla otra vez. Entonces nosotros tenemos aquí, agarramos una tábana, por ejemplo aquí tenemos toda la mesa, la tapamos con una tela vieja y regamos encima. Se riega dos veces al día, en la tarde y en la mañana. Los viveros se riegan dos veces al día. En la mañanita y en la tarde se riega el vivero. Por lo general, el proceso de germinado tarda unos 15 a 20 días, a veces menos, depende de la fuerza de la semilla. ¿Verdad? Aquí tenemos ya nuestro terminal cucurucho de pimentón. Y eso es todo. Ahora esperamos nuestros 15 a 20 días de germinado. Ya en el lazo, nosotros ya hemos divisado dónde lo vamos a replantar, si va a ser directamente en un pote, si lo que tenemos de reno en nuestro patio, lo podemos hacer en el patio. Y listo, ya tenemos nuestra matita. Ahora, nace nuestra mata, se comienza a poner linda y bella, y comienza la plaga. Hay un sistema que usan los puyabuelos muy económico, que era muy económico, no sé qué tan económico sea ahora. Jabón azul. Que no sea de bebé. ¿Por qué? Se agarra el jabón azul, se hace líquido y se bate, y se bate, y se bate como si fuera a ser levadura huevo, que sea que se pone así espumoso. Entonces, esa espuma, se la pasas a la planta. ¿Directo o de maldad? Directo, agarra la espuma. Por ejemplo, esta es la mata, ¿verdad? Quita la mata. Ya le están llegando los borboguitos, le ven los piojitos blancos, los bichitos que le empiezan a llegar. Agarras esa espuma y se la echas así a todas las plantas. No se detenga queso, no le hace nada.